El encuentro del pasado sábado y que constituía el tercer partido desde que comenzó la Liga se resolvió finalmente con la victoria de los Albirrojos. A pesar de la actuación de Vázquez Hidalgo, el cual acabó desquiciando ambos equipos, el Algeciras Club de Fútbol derrotó por un tanto a dos al Club Deportivo Cabecense. El primero de ellos de Alberto Gázquez, que ante las bajas de Ito y Chico Díaz, tuvo la oportunidad de jugar como titular, consiguiendo anotar el primer gol en los primeros 15 minutos, pero que poco después se convirtió en empate. He tenido la oportunidad de jugar de nueve hoy y cumplí con mi deber y he metido un gol. La primera parte quedando unos 20 minutos, 25 minutos. Yo creo que ellos a raíz del gol han ido a por el partido, nosotros nos hemos venido un poquito a controlarlo y al final llega lo que llega, que en la última jugada te hace el empate. Yo creo que se ha puesto un poco nervioso, por lo visto era el primer partido que jugaba, que pitaba, pero bueno, nosotros también le hemos hecho que se altera un poquito con las protestas y demás. Asimismo, Albertito se ha mostrado contento con el resultado a pesar de la dificultad del partido por diversos factores como las dimensiones del campo o las controversias que generó el árbitro. En especial ha mostrado su satisfacción por la jugada del equipo en el segundo tiempo del encuentro. Y hay que ganar, para estar arriba hay que ganar. Y bueno, hoy se ha conseguido la primera, un campo difícil y ahora dos partidos en casa. Yo creo que hemos intentado mantenerlo un poquito ahí atrás en nuestro campo, pero han sido superiores, la verdad. Y nada, hemos intentado aguantar y en la segunda parte yo creo que hemos estado bastante mejor. Tras la primera victoria del Algeciras Club de Fútbol en esta nueva temporada 2017-2018, los albirrojos no descansan y ya piensan en ganar los dos próximos partidos que se jugarán en el nuevo mirador.